... ...tres, dos, uno, alivio... ...la Contrereloj, que hacemos todos los años... ...una de las actividades que venimos haciendo con el club... ...desde hace ya tiempo, con motivo de la pandemia... ...el año pasado se suspendió... ...y muy contento de haberla realizado este año... ...ha venido gente de fuera... ...se ha hecho sin percance ninguno... ...más o menos como lo teníamos previsto... ...los corredores de fuera contentos... ...nosotros contentos... ...aquí en un sitio nuevo que habemos adecuado... ...el recorrido nuevo... ...y ha salido todo bastante bien... ...darle las gracias a la delegación de deportes... ...por la labor que está siempre dispuesta... ...como no a Tenifuente Ramón... ...que en los tiempos siempre está dispuesto... ...y bien, el evento ha surgido sin problema ninguno... ...y contento, esperando de que llegue otro año... ...para volver a encontrarnos otra vez... ...ha habido sobre 40 participantes... ...ha habido gente de fuera también... ...lo queríamos hacer de carácter local... ...pero en años anteriores... ...venían compañeros de fuera... ...y nos parecía una descortesía no invitarlos... ...y al que llamó pues ha venido... ...y han acabado bastante, bastante contentos... ...también agradecer la colaboración a Guarda Rural... ...la Cruz Roja que está también con nosotros... ...la policía local... ...que no se nos quede nadie detrás por favor... ...que estamos muy contentos y muy orgullosos de que... ...en el club que han colaborado en la organización del evento. La prueba, yo era la primera vez que hacía este tipo de circuitos... ...cambiaron el recorrido comparado con otros años... ...y bueno, el aire sí que ha sido un factor bastante importante... ...de que la ida era muy fuerte... ...y la vuelta, como íbamos girando... ...no se iba, por así decirlo... ...disfrutando tanto del aire a favor... ...como se ha disfrutado en contra... ...que ha sido bastante dura por el tema del aire. La participación este año la han querido hacer un poco más local... ...por el tema del COVID... ...de no sacarlo tanto, por así decirlo, fuera... ...y la verdad que bueno, la organización siempre es buena... ...así que muy contentos de la organización que tienen... ...y esperamos que otros años, pues podamos... ...que haya más participantes. La primera parte con el aire en contra hacía muy dura... ...los primeros ocho o nueve kilómetros, muy dura, muy dura... ...porque el aire pegaba en contra... ...después la otra parte ya ha sido más llevadera... ...porque el aire estaba a favor... ...había repecho, era un sube-baja... ...pero la verdad que muy bien... ...la otra prueba era más para mí... ...en el sentido que era más... ...podías marcar tu ritmo y era un ritmo continuado... ...y esto más es un rompe-pierna, un sube-baja... ...un poco de llano, pero más que todo... ...sube-baja, sube-baja, es diferente el recorrido... ...totalmente diferente. Está muy bien el tema de volver a apostar por lo que era la prueba esta... ...es verdad, está hecho un poquito precipitado... ...pero bueno, hay que entender los problemas... ...que surgen así, pero... ...ya el año que viene, pues volveremos a mejorar todavía esta prueba más. Volvemos un poco a la normalidad, a la prepandemia, ¿no?... ...la verdad que había ganas de hacer esta contrahello... ...se ha cambiado de escenario, o sea... ...en vez de en el colegio, que iba muy bien... ...se ha traído para esta zona de los cerros... ...y la verdad que... ...que le ha gustado mucho a los corredores... ...así que es verdad... ...que este año ha habido menos participación... ...era un poco de prueba piloto... ...pero muy contentos porque... ...ha salido muy bien, no vio ningún accidente... ...el club otra vez está otra vez reactivándose... ...y muy contentos por... ...porque haya salido la prueba bien y porque... ...sea la primera de muchas... ...y que esto no... ...lo que ha pasado ya no pase más... ...y que volvamos otra vez a la normalidad antes... ...que nos juntemos, hagamos pruebas deportivas y... ...y bueno, y la gente disfrute en compañía... ...que lo poquito que queríamos era esto... ...disfrutar de lo que teníamos... ...como siempre, a policías, a Protección Civil, a Cruz Roja... ...y como no, al Club BTT... ...que siempre pilota muy bien... ...y que está para todo, que está para... ...para ayudarnos en pruebas nuestras... ...nosotros no podíamos hacer menos y por ello agradezco desde aquí... ...que sigan haciendo cositas y que haya ese feeling que siempre hay... ...que cuando se nos ocurre alguna de las dos partes hacer algo... ...y cuenta una parte con la otra... ...estamos dispuestos, entonces como he dicho... ...agracias a todas las partes y como siempre al Club BTT... ...y a su directiva que siempre están dispuestos a... ...a colaborar y hacer cositas, que es lo importante".